En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bela por nuestros pecadores. Ahora, en la vida de nuestra muerte, amén. Santa María, Soledad, bela por nuestros pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para estudiar el tema de la comunicación a fondo, no de una manera superficial, sino con un poquito de profundidad, que es lo que nos hemos propuesto en este curso, pues hay que ir a las fuentes teológicas, y mira todo lo que nos hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que las criaturas son ambiguas, pues eso es exactamente lo que sucede con los medios de comunicación, son ambiguos. Pueden servir para extender el Evangelio, o pueden servir para corromper multitudes, eso se llama ambigüedad. Pueden servir para muchas cosas. Continuemos nuestro recorrido. Estamos hablando, íbamos en la ley, la ley de Moisés, las ventajas que tiene la ley, pero también los límites que tiene la ley. De esos límites nos habla la misma Biblia. Así, por ejemplo, en el capítulo 31 del profeta Jeremías, se nos dice que Dios va a hacer una nueva alianza. Esta es la alianza que haré con mi pueblo, dice el Señor. Jeremías, capítulo 31. Y eso nos llama mucho la atención, porque si Dios mismo dice que va a hacer una nueva alianza, ¿eso qué está indicando? Pues que la alianza antigua, la ley de Moisés, era una alianza insuficiente. Era una alianza que no alcanzaba su propósito, su objetivo. Y luego, en Ezequiel, capítulo 36, tenemos ese texto muy conocido que dice, Os daré un espíritu nuevo y os infundiré un espíritu, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y haré que sigáis mis mandamientos. Entonces, escribiré mi ley en vuestros corazones y haré que sigáis mis mandamientos. Entonces, ahí se anuncia una nueva alianza. Una nueva alianza que consiste en que Dios no solamente nos va a mostrar lo que es bueno y lo que es malo, cosa que es un gran paso y es lo que tiene la ley de Moisés, pero no solo nos va a mostrar lo que es bueno y lo que es malo, sino que también nos va a escribir la ley en el corazón. Es decir, va a actuar dentro de nosotros para que nosotros tengamos la capacidad de obrar según Dios. Es la misma idea que aparece en el Salmo 51 o 50 en la liturgia de las horas. Dice David, crea en mí un corazón nuevo, renuévame por dentro con espíritu firme, crea en mí un corazón nuevo. Esa es la, digamos, la verdadera victoria, la auténtica victoria sobre el pecado está en el corazón nuevo. La auténtica victoria sobre el pecado está en el espíritu nuevo. Pero llegar a esa conclusión, llegar a descubrir eso, es algo que tomó muchos, pero muchos siglos. La ley de Moisés fue promulgada, pues Moisés vivió en el siglo XIII antes de Cristo. Y todo ese tiempo, todos esos siglos, esos siglos que traen tantas cosas, la división entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, luego la caída del Reino del Norte a manos del Imperio Asirio, todo ese recorrido finalmente va trayendo como una luz, va trayendo como una conclusión. Esa conclusión es la que se va a dar a través del destierro. El episodio del destierro es tan importante que si ustedes miran la genealogía que nos trae San Mateo en el capítulo primero, San Mateo empieza su evangelio diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y mira como distribuye la genealogía, Mateo dice, hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. Hay 14 generaciones entre David y el destierro. Y hay 14 generaciones entre el destierro y Jesús. O sea que los puntos más importantes son, Abraham, David, el destierro y Jesús. El destierro. El destierro es importantísimo. El destierro es muy importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que sucedió en el destierro? Podemos decir que en el destierro se acabaron todas las seguridades que tenía el pueblo de Dios. En el destierro se derrumbaron las seguridades que tenían los israelitas. El destierro parece ser el fracaso del plan de Dios. Fracaso absoluto del plan de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el destierro encontramos que todas las instituciones de la ley parece que quedan sin propósito. De hecho, imposibles de cumplir. Todo el sistema del culto del pueblo de Dios estaba centrado en el templo. Pero el templo es saqueado. Y dos años después es incendiado y destruido. El templo que había edificado Salomón. Según se cuenta en el primer libro de los reyes, capítulo 8. Ese templo queda destruido. La ciudad santa, la ciudad del gran rey que tenía esa cumbre bellísima, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. El monte Sion, vértice del cielo, alegría de toda la tierra. El monte Sion, que es como el corazón de Jerusalén y Jerusalén el corazón de la tierra que Dios eligió. Y el monte Sion, donde estaba el templo y donde estaba el palacio real, destruido. Entonces, todas las certezas de ellos, todas las seguridades de ellos, pero también toda la vanidad, todo el orgullo de ellos, todo se hunde. Todo se hunde estrepitosamente. Todo se derrumba estrepitosamente. Eso es lo que sucede con el destierro. Y el destierro es muy importante. Por algo Mateo, en la genealogía de Jesús, lo pone como referencia. El destierro es muy importante. Porque el destierro es el que está mostrando la absoluta necesidad. La absoluta necesidad de Dios. Dice San Agustín esta frase. La ley, refiriéndose a la ley de Moisés. La ley se nos dio para que suplicáramos la gracia. Entonces, el destierro pone al pueblo de Dios en una condición de absoluta necesidad. Absoluta necesidad. Es el fracaso de todo. Lo hemos perdido todo. Un salmo del destierro es ese famoso. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Colgábamos nuestras citas, cítaras, en los sauces de sus orillas. Allí, nuestros opresores nos invitaban a cantar, cantándonos un cántico de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Es el desastre. Hemos perdido nuestra tierra, la tierra que Dios nos prometió. Hemos perdido el templo, hemos perdido el templo, el lugar de los sacrificios. Hemos perdido la Pascua. El pueblo perdió prácticamente todo. Le quedó la palabra, que fue lo propio de la sinagoga. La sinagoga es una institución que nace precisamente a raíz de la dispersión de los judíos. El judío se queda sin sacrificio, se queda sin templo, se queda sin Jerusalén, se queda sin su tierra. Y entonces el judío, ¿qué puede hacer? Únicamente reunirse en torno a la palabra. Solamente le queda la palabra. Y se reúnen en torno a la palabra. Esa es la condición del destierro. Llamémosla exteriormente, pero lo más importante es lo que sucede interiormente. La palabra fundamental en el destierro es la palabra decepción. O podemos añadirle todavía otra palabra. Escepticismo. Desconfianza. Desconfianza y decepción son dos palabras que describen bien la devastación interior del pueblo de Dios. Y son palabras muy importantes para la espiritualidad, también para la espiritualidad nuestra. Para llegar a la verdadera confianza, hay que pasar por la desconfianza, por el escepticismo. Para llegar a la auténtica fe, hay que pasar por la decepción. ¿Qué queremos decir con esa frase? Antes del destierro, el pueblo se apoyó demasiado en sus propias fuerzas y el pueblo se apoyó demasiado, demasiado, en aliados. Por ejemplo, vamos a hacer alianza con Moab, vamos a hacer alianza con Egipto, vamos a hacer alianza con Edom. Eso de la alianza con Edom, por ejemplo, es impresionante. Edom era un pueblo, el pueblo de los Idumeos, era un pueblo vecino de ellos. Pero cuando llegaron los caldeos a saquear a Jerusalén, a acabar con todo, los Idumeos no movieron un dedo para defender a los judíos. Y eran pueblos hermanos. Los Idumeos ponen su raíz en Edom. ¿Y quién era Edom? Edom era el mismo Esaú. Mientras que los israelitas ponen su raíz en Jacob, que es el mismo Israel. Y Jacob y Esaú eran hermanos, acuérdate. Eran los dos hermanos de Isaac. Entonces, los israelitas sentían que los Idumeos eran como hermanos de ellos. Pero estos hermanos no movieron un dedo para defenderlos. Cuando llegaron los caldeos a destruir a Jerusalén, los Idumeos no solamente no ayudaron a los judíos, sino que de tal manera se pusieron de parte los caldeos, que celebraban la destrucción de Jerusalén. ¿Eso qué produce? Eso produce decepción. Eso produce escepticismo. ¿Dónde estaba Moab? Moab, para que te hagas una idea, es la tierra de donde salió Ruth. Y Ruth, la Moabita, es la mamá de Gesé, que es el papá de David. O sea que los Moabitas y los judíos estaban emparentados. Ruth fue esposa de Boaz o Boaz, y la mamá de Gesé. Otra versión dice que era la abuela de Gesé. Gesé y Gesé era el papá de David. Los Moabitas no hicieron nada por los judíos. Cuando llegó el destierro, ¡nada! ¿Por qué los Moabitas no hicieron nada? ¿Por qué los idumeos no hicieron nada? Porque es que el imperio caldeo era muy, pero muy fuerte, y muy, pero muy valiente. Entonces, para los idumeos o para los Moabitas, meterse con los caldeos, que eran los invasores, era prácticamente una muerte segura. Entonces, la actitud que ellos tomaron fue una actitud cómoda de no hacer nada, incluso de cierto aplauso a los invasores, para que no se metieran con ellos. Entonces, los israelitas aprendieron algo muy importante. Los israelitas aprendieron que las alianzas humanas no sirven de nada. Aprendieron a ser desconfiados, a ser escépticos. Esa desconfianza, ese escepticismo, está profundamente metido en el alma judía. Mire cuántos siglos han pasado, y escuche usted el lenguaje de Netanyahu, el actual primer ministro israelí. Es ese. Si ustedes nos quieren ayudar, bienvenidos. Pero si ustedes no nos ayudan, nosotros luchamos. Y nosotros no vamos a seguir el consejo de nadie. No importa lo que diga la ONU, no importa lo que diga Estados Unidos, no importa lo que diga la OTAN, no importa lo que diga nadie. Nosotros haremos lo que nosotros creemos que debemos hacer. Ese es Netanyahu, primer ministro en el siglo XXI. Y estamos hablando del siglo V antes de Cristo. O sea que eso quedó impreso a fuego en el corazón de los judíos. Usted no crea en nadie. Usted no confía en nadie. Pero hay una lección que también sale del destierro que yo no estoy seguro que la hayan aprendido los judíos. Y es que tampoco se confía en uno mismo. En ese sentido, yo siempre recomiendo leer a Baruch. Lea usted los capítulos 1 y 2 de Baruch para que usted vea el examen de conciencia que hace el pueblo de Israel y la manera como ellos caen en cuenta de realmente lo que son. Entonces, ¿qué fue lo que trajo el destierro? Exteriormente fue el derrumbarse el mundo. Se les derrumbó su mundo. Pero lo más importante es lo que sucedió interiormente. Y lo que sucedió interiormente, ¿qué fue? Que aprendieron a no creerle a nadie a los poderes de este mundo y aprendieron a no confiar demasiado ni siquiera en sí mismos. Hemos pecado y cometido iniquidad. Es la convicción de que hemos ofendido a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que trajo el destierro? El destierro trajo interiormente, que es lo que más nos interesa, trajo una espiritualidad, que es la espiritualidad de los anahuín. ¿Qué significa la palabra anahuín? Anahuín significa los pobres. ¿Pero qué clase de pobres? Los pobres que no confían en los poderes de este mundo, que no confían en sí mismos. Los pobres que han aprendido a poner toda su esperanza, a poner toda su confianza únicamente en Dios. Eso es lo propio de los anahuín. Y ese fue el gran fruto del destierro. Entonces, tenemos la ley. La ley es algo maravilloso. Felicitaciones. Sí, tenemos la ley. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Totalmente es cierto. Tenemos la ley. Pero no nos fiamos de nuestras fuerzas. No confiamos en alianzas humanas. Estamos aprendiendo a poner nuestra esperanza y nuestra confianza solamente en Dios. Bienaventurados. Esos son los pobres. Y cuando usted escucha a Jesucristo que dice, Bienaventurados, los pobres son estos. Los que han aprendido a desconfiar de todo. Los que han aprendido a no poner su esperanza en ninguna, ninguna alianza humana. ni en sus propias fuerzas. Y esa capacidad de apoyarse solamente en Dios, esa capacidad de buscarlo solamente a Él, esa especie de desconfianza profunda, es que no sé qué palabra utilizar. Toma la palabra más fuerte para ti que tenga que ver con desconfianza de no creer, no creer. No creerle a ningún poder de este mundo. No les creo. Y no creo tampoco en mis propias fuerzas. Es decir, la purificación de la fe. La purificación de la confianza. Eso fue lo que trajo el destierro. Y ese es el pueblo que ya queda listo para aceptar el regalo del amor de Dios porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Como dice Juan 3.16. No quiere decir que todo, absolutamente todo el pueblo llegó a ese nivel de madurez espiritual. Pero sí había una semilla. Como lo llama Sofonías, un pequeño resto. Como lo llama Isaías, un germen, un germen, una semilla, un brotecito. Como cuando pasa el invierno y hay un brotecito con la primavera. Empieza a surgir algo. Los anahuíns siempre serán como una minoría, como un remanente, como un germen. Hay un brotecito. Y ese pequeño brotecito, ese minúsculo brotecito, es el que va a entenderle a Cristo su lenguaje. Es decir, que para recibir a Jesucristo hay que tener el corazón de los anahuíns. Hay que tener corazón de anahuíns. Hay que tener corazón de pobre. En cierto sentido, hay que haber pasado por la decepción, por la frustración, por la desconfianza, por la perplejidad. Pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro, dice un salmo. Hay que haber pasado por fuego y por agua. Y esa persona que aprende así a confiar en Dios, esa persona que se aferra a Dios, esa es la persona que resulta indestructible en su fe. Y esa es la persona que le entiende el lenguaje a Cristo. Cuando Cristo habla, la predicación de Cristo empieza con estas palabras, según San Marcos, capítulo primero. El reino de Dios se ha acercado. Cree de la buena noticia, convertidos. El reino de Dios se ha acercado. De hecho, se acerca con él. El corazón de Jesús es el primer lugar en esta tierra donde reina Dios. El reino de Dios se ha acercado. Cree de la buena noticia, convertidos, creed la buena noticia. Entonces, hay como una especie de continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la continuidad la dan esos personajes. Esos personajes anónimos. Esa pequeña semilla, ese pequeño resto, ese germen de los que se apoyan solamente en Dios. Esos serán siempre la posesión de Dios. Serán siempre la semilla de una realidad nueva. Esos, los anahuíns. Ellos son los que van a captarle el mensaje a Dios. Escuchábamos esta semana ayer. Ayer estábamos escuchando las bienaventuranzas en el Evangelio. Las bienaventuranzas son una cosa absurda. ¿Cómo se le dice a alguien felices los que lloran? ¿Cómo se le dice a alguien felices los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos? ¿Por qué van a ser felices? Entonces, Él da una razón. Felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, los que lloran porque serán consolados, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas son estas personas. Los que han aprendido a no creerle a nadie. Los que han aprendido a poner solo su esperanza en Dios. Los que desconfían espontáneamente de toda forma de soberbia, ostentación, vanidad. los que creen en la verdad, los que buscan que se haga lo que Dios quiere, los que esperan que Dios reine, esos, esos son los anahuí. Esos son los que entienden el Evangelio. Y por eso el mensaje del Evangelio no es claro para todos. No es claro para todos. El mensaje del Evangelio que de alguna manera es como una especie de exégesis de las bienaventuranzas, solo lo entiende el que está participando de esas bienaventuranzas como los anahuí. Esos son los que entienden. Los demás no entienden. ¿Qué sentido tiene amar a los enemigos? ¿Qué sentido tiene servir sin buscar nada a cambio? ¿Qué sentido tiene esa misión que les pone a los apóstoles? ¿Qué sentido tiene no acumuleis tesoros en la tierra donde hay polilla, donde hay ladrones, acumula tesoros en el cielo? ¿Qué es acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo se pueden entender esas frases? ¿Cómo se puede entender el Evangelio? Pues el Evangelio solo se entiende cuando uno se pone unas gafas, hay que ponerse unas gafas, y esas gafas son las gafas de los anahuíne, hay que ponerse estas gafas, esas son las gafas que necesitamos. Es decir, aquella persona que ha aprendido a desconfiar de sí misma y de todo lo humano y de todo lo mundano, y esa persona que ha aprendido a poner su esperanza en Dios y se aferra a Dios. The one who clings to God, clings to God, me encanta ese verbo en inglés, to cling, ese aferrarse, colgarse, estar colgado de Dios. El que siente que sin Dios no es nada, ni puede nada, ni quiere nada, ese es el anahuíne y ese es el que le entiende el mensaje a Dios. Entonces, ¿cómo funciona la comunicación? La comunicación del Evangelio ¿cómo funciona? Para comprenderlo, vamos a mirar la relación entre el mensaje de Cristo y las tres mentiras, luego vamos a ver la relación entre el mensaje de Cristo y la ley de Moisés y luego vamos a ver cómo el mensaje de Cristo da respuesta a los que han pasado por el destierno. De esa manera tratamos de comprender qué es lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo responde Cristo? Entonces vamos con eso. ¿Cómo responde Cristo a estas tres mentiras? Cristo responde a las mentiras de la siguiente manera. La primera era que hay que escoger entre ser obedientes o ser felices o ser felices que en el fondo es una calumnia contra Dios como lo dijimos en su momento. Es la calumnia que supone que Dios en realidad no quiere, no le interesa mi felicidad, mi felicidad la tengo que buscar yo a mi manera desconectándome de la religión, de las prohibiciones. La religión son sólo prohibiciones y prohibiciones. Yo quiero ser libre, yo quiero ser feliz, quiero organizar mi vida como a mí se me dé la gana. esa es la rebeldía del hombre que pretende afirmarse frente a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo estoy en una necesidad extrema y viene alguien que en el nombre de Dios me sana la sanación la liberación que trae Jesucristo es la respuesta existencial a la primera mentira. Tú decías que Dios era lejano y mezquino y envidioso y aquí tienes a Emmanuel aquí tienes al Dios con nosotros el Dios cercano el Espíritu del Señor está sobre mí me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y a los ciegos la vista a los cautivos la libertad ¿qué pasa cuando yo estoy preso de mi parálisis y Él me levanta o cuando estaba ciego y empiezo a ver ¿qué pasa cuando mi vida estaba convertida en un infierno porque yo era un leproso según la ley de Moisés yo ni siquiera podía vivir con mi familia sin familia sin trabajo sin vida como en una especie de larga condena a muerte y un día le dije a Cristo porque lo escuché predicar y yo le dije si quieres puedes limpiarme y Él se acercó y me tocó no tuvo asco de mí no tuvo asco de mí me tocó y me sanó eso destruye la primera mentira porque me doy cuenta que Dios es bueno que quiere mi bien me doy cuenta que me ama la gente admirada decía nunca hemos visto cosas así nunca la gente admirada decía Dios ha visitado a su pueblo la gente estaba feliz la alegría es una característica muy propia del evangelio entonces Cristo destruye esa gran mentira porque muestra ese Dios que es cercano que sana que libera que perdona dicho de otra manera y con una sola palabra la misericordia la misericordia es la respuesta a la gran mentira allí donde florece la misericordia se destruye la mentira la gente tiene muchos prejuicios y muchas calumnias en contra de la iglesia pero basta que una persona sienta la bondad de Dios por ejemplo a través de una religiosa que le ayuda en su enfermedad que lo asiste que le muestra la ternura el cuidado la sonrisa de Dios eso deshace las mentiras todas las estupideces que yo pensaba sobre la iglesia todo se destruye en el momento en el que yo conozco una persona que en nombre de Dios y por puro amor a Dios trae esa luz para mi vida trae ese bien para mi vida eso es fantástico eso es maravilloso eso destruye esa mentira eso fue lo que hizo Cristo por eso Cristo empieza siempre por sanar por liberar Cristo no empieza por dar muchos argumentos aunque él es la sabiduría de Dios pero Cristo no empieza por presentar montañas de argumentos y de razones y de silogismos Cristo lo que presenta es la bondad de Dios en acción la misericordia y esa misericordia de Cristo destruye la mentira la segunda mentira es o el prójimo o yo esa mentira también queda destruida por Cristo porque Cristo es aquella persona que vive para los demás él vive para hacer el bien a otros yo no he venido a ser servido sino a servir dice y a dar mi vida a dar mi vida en rescate por muchos o sea Cristo destruye esa segunda mentira con otra palabra que es la palabra generosidad la primera palabra era la palabra misericordia entonces yo creo que esas palabras tenemos que escribirlas aquí porque nos damos cuenta que Cristo destruye esta mentira que tenemos que ser obedientes o felices él destruye esta mentira y aquí pone la palabra misericordia luego tenemos aquí o el prójimo o yo esa es la segunda mentira Cristo la destruye la destruye con la palabra generosidad podríamos decir por ahí otra palabra un poco más clásica que es simplemente la palabra caridad porque la caridad consiste en que mi bien es que tú estés bien a mí me alegra que tú estés bien y eso también se ve en una vocación como la de ustedes queridas hermanas ustedes son presencia de Cristo ustedes están destruyendo las grandes mentiras porque entonces si la segunda mentira dice o el prójimo o yo entonces eso se destruye con otra palabra que es la palabra caridad la palabra caridad destruye esa mentira entonces Cristo tiene una gran misericordia y Cristo tiene una tremenda generosidad o caridad tal vez vale la pena dejar también por aquí esa palabra generosidad que es tan hermosa y que nos muestra lo que hace Cristo Cristo destruye esa mentira Cristo es generoso uno de los pasajes que más me impacta de Cristo es cuando se compadece de sus discípulos porque no tenían tiempo ni para comer y entonces Cristo les dice vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado Cristo está preocupado por ellos no dice nada de sí mismo su preocupación son ellos está volcado en amor hacia ellos entonces se van en barca pero la gente se dio cuenta hacia donde iban y se fueron por tierra corriendo y cuando estos desembarcaron se encontraron con una gran multitud que estaba ahí y que dice la escritura que se compadeció y saliendo de sí mismo con que generosidad con caridad se puso a enseñarles lentamente con paciencia y todavía hay otra palabra que también destruye esta mentira que es la que Cristo quiere que suceda en sus apóstoles y que es la palabra comunidad esa mentira quedó totalmente destruida vamos a poner aquí la palabra comunidad la palabra comunidad destruye esta mentira que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado que la caridad que la generosidad que yo les he dado cuando ustedes florezca en comunidad entonces Cristo destruye esta mentira Cristo destruyó la primera mentira con la misericordia haciendo presencia del rostro bondadoso de Dios Cristo destruye la segunda mentira con caridad con generosidad y haciendo comunidad luego en tercer lugar lo que quiere el demonio es que nosotros pensemos o se hace mi voluntad o nada vale la pena o se hace mi voluntad o se acaba todo ya Dios había respondido a esto a través del profeta Isaías ahí donde dijo mis planes no son vuestros planes mis caminos no son vuestros caminos ya Dios le había dado una respuesta a esto pero en Cristo como se muestra esto dice él yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y estos apóstoles experimentaban esa vida porque estos apóstoles hay un momento en el que le dicen por boca de Pedro le dicen señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna entonces mientras que lo del demonio es o mi capricho o nada Cristo destruye esa mentira y lo que nos trae es una expresión nueva una realidad nueva que se llama precisamente vida nueva vida nueva eso es lo que trae Cristo entonces nos damos cuenta que en Cristo está la respuesta a toda esta realidad de mentira que el demonio había sembrado él reemplaza la falsa alternativa entre ser obediente o ser feliz la reemplaza mostrándonos por el camino de la misericordia que la verdadera obediencia es la que conduce a la verdadera felicidad Cristo destruye la segunda mentira esa mentira que dice o el prójimo o yo con su generosidad con su caridad haciendo comunidad Cristo destruye la tercera mentira eso de que las cosas son a mi manera o si no no me interesa nada él trae una vida nueva el que me come vivirá por mí os he destinado para que vayáis y deis fruto y un fruto que dure entonces Cristo destruye estas mentiras ahora miremos lo que hace Cristo con respecto a la ley de Moisés recordemos los límites de la ley de Moisés para que veamos como Cristo rompe esos límites Cristo supera la ley de Moisés según lo había anunciado Jeremías en el capítulo 31 y Ezequiel en el capítulo 36 son citas que uno tiene que saber de memoria el primer límite de la ley de Moisés es que la ley de Moisés no tenía nada que decir frente a la retribución en esta vida es decir la ley de Moisés anunciaba si tú eres bueno te va bien si tú eres malo te va mal eso era lo que anunciaba la ley de Moisés pero esa realidad no se cumple o mejor dicho eso no se cumple en la realidad muchas veces vemos que no se cumple ¿qué tiene Cristo que decir al respecto? pues Cristo responde a esa realidad precisamente con el pasaje que ya hemos mencionado si tú estás sembrando solamente para esta tierra no tienes una respuesta a esa pregunta porque si tú estás sembrando para esta tierra te vas a encontrar muchas veces con que hay gente muy perversa a la que le va bien según el criterio de bien de esta tierra y hay mucha gente que es buena y le va mal según el criterio de lo que es malo en esta tierra pero la respuesta de Cristo es ¿y qué pasa si empiezas a sembrar para el cielo? es decir Cristo cambia completamente la pregunta cuando introduce la idea de eternidad ¿qué es lo que estás sembrando para la eternidad? ¿qué es lo que va a permanecer de tu vida? sin la idea de eternidad y por lo tanto sin la idea de resurrección el cristianismo es totalmente incomprensible lo dice 1 Corintios 15 de una manera muy clara si Cristo no resucitó somos convictos de mentira porque hemos enseñado que Él sí resucitó y si Cristo no resucitó dice San Pablo vana es vuestra fe claro porque tú le estás pidiendo a la gente que sea generosa que ore por los enemigos que ayude y bueno tantas cosas que se esfuerce que trabaje que se entregue para qué si el que lo vivió el que vivió todo eso hasta el extremo se llama Jesús de Nazaret y si el que vivió todo eso hasta el extremo acabó en una cruz y acabó muerto y ahí termina todo dime qué sentido tiene ese camino ese camino no tiene ningún sentido ya está no tiene sentido servir no tiene sentido amar no tiene sentido perdonar no tiene sentido orar no tiene sentido nada y como nosotros predicamos que hay que servir que hay que amar que hay que orar que hay que perdonar entonces nosotros somos los más desgraciados de todos los hombres según la expresión de San Pablo primera Corintios 15 entonces la gran respuesta de Cristo es es que nosotros creemos en la resurrección es que nosotros no estamos trabajando solo para esta tierra el que trabaje solo para esta tierra algunas veces verá una especie de compensación que los orientales llaman karma el karma que es el karma en la filosofía hindú es una especie de ley de compensación que sucede o en la misma vida o en otra vida porque ellos creen en la reencarnación entonces el karma nosotros no creemos en el karma no nos interesa el karma nosotros sabemos que hay un Dios justo pero sabemos que ese Dios es Dios en tierra y en cielo es Dios en el tiempo y en la eternidad y la respuesta de Cristo es no trabajes solo para esta tierra esa es la respuesta de Cristo si tú no crees en la eternidad si tú no crees en el cielo lo único que te queda es pelear por tratar de obtener algo de justicia en esta tierra pero no lo obtendrás muchas veces fíjate por ejemplo lo que predicaba Marx a sus seguidores en el comunismo que era lo que les predicaba pues básicamente lo que les predicaba era ustedes esfuércense ustedes luchen ustedes peleen no van a ver los resultados pero habrán sembrado para una generación futura o sea que o sea que o sea inmolense ustedes y otros gozarán eso no tiene sentido entonces la respuesta de Cristo a ese problema es esta vida es difícil si y esta vida tiene muchas injusticias y muchas te van a llegar y tú vas a ser perseguido y te van a expulsar de las sinagogas y vas a tener que cargar con tu cruz pero el que persevere hasta el final se salvará ese es Cristo entonces la respuesta de Cristo es la vida no es solamente esta vida la vida no es solamente lo que se vive en esta tierra esa es la respuesta de Cristo segundo aspecto de la ley de Moisés la ley de Moisés tenía otro límite que dijimos ese otro límite era una especie de egoísmo colectivo nosotros para nosotros es verdad que Cristo en su misión terrena dice yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel eso es cierto eso es cierto pero cuando llega su pascua el mensaje de Cristo se extiende a todas las naciones vayan lleven la buena noticia a todas las naciones enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo eso dice Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16 dice anuncien el Evangelio a toda la creación de manera que la buena noticia ya no es solamente para los judíos sino que la buena noticia es para todos para los judíos el Evangelio es la gran prueba de la fidelidad de Dios que cumple sus promesas para los paganos el Evangelio es la gran muestra de la inmensa de la infinita compasión de Dios el Evangelio que es predicado a judíos y paganos es la gran demostración de que Dios es al mismo tiempo fiel y compasivo que son los dos grandes atributos de Dios en el Antiguo Testamento Dios es fiel y compasivo bueno entonces el segundo límite de la ley de Moisés era que se concentraba únicamente en un pueblo checked solucionado ¿por qué? porque se extiende a todas las naciones a todas las naciones que bello tercer límite de la ley de Moisés que dijimos que era el peor la ley de Moisés no daba la fuerza la ley de Moisés te decía mira todo consiste en que tú saltes esa pared que mide 3 metros con 50 y al otro lado está tu felicidad entonces tú dices pero ¿cómo? pues salta saltas fuerte duro saltas 3 metros con 50 quedas encima de la pared y al otro del lado ya está tu felicidad eso no funciona eso no funciona es muy interesante en el concilio de Jerusalén es muy interesante cuando se reúnen los apóstoles para discutir qué se le debe imponer a los paganos es muy interesante cuando dice uno de los apóstoles es que vamos a imponer a los paganos una ley que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir eso me parece que es Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y en Romanos capítulo 1 dice San Pablo no perdón capítulo 2 dice San Pablo refiriéndose a los judíos tú dices que no hay que robar pero tú robas tú dices que no hay que adulterar pero tú adulteras como quien dice sabes las cosas pero no las vives no tienes la fuerza y como Cristo nos da la fuerza de dos maneras que en el fondo son la misma manera de dos maneras es primero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es decir no vas a pelear solo Moisés te da la ley te dice señoras señores esta es la ley a cumplir por favor todos a cumplir la ley con que fuerza dicen los españoles que cada quien se las apañe que se las apañe como pueda tú haz lo tuyo empieza practica muslos tres metros con cincuenta practica ese es Moisés en cambio Cristo dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y dice Marcos capítulo 16 salieron los apóstoles a predicar y el señor cooperaba con ellos ya no estamos solos en la batalla Cristo está con nosotros esa es parte de la respuesta de Cristo pero la otra parte de la respuesta de Cristo ¿cuál es? la otra parte de la respuesta de Cristo es el Espíritu Santo les conviene dice Cristo capítulo 15 16 de San Juan les conviene que yo me vaya si yo no me voy no vendrá a ustedes el paráclito el Espíritu de la verdad el que les conducirá a la verdad plena y también dice en otro lugar el Espíritu Santo hablará por ustedes no se preocupen de estar preparando demasiado lo que tienen que decir en su defensa en ese momento el Espíritu Santo les dará las palabras el Espíritu Santo acuérdate que decía Ezequiel 36 os infundiré un espíritu nuevo y Joel capítulo 3 decía derramaré sobre toda carne derramaré de mi espíritu sobre toda carne entonces ¿cuál es la respuesta de Cristo a la tercera limitación de la ley de Moisés? respuesta Cristo responde por una parte asegurando su presencia yo estaré con ustedes y segunda parte asegurando la efusión del Espíritu por eso les dicen Hechos de los Apóstoles capítulo 1 les dice permanezcan en Jerusalén rogando para que se cumpla la promesa del Padre y la gran promesa del Padre es la efusión del Espíritu que es el que hace de nosotros criaturas nuevas que es el que hace que podamos amar de una manera diferente y ese poder del Espíritu en nosotros es lo que en teología se llama la gracia y esa gracia divina es la que hace que nosotros podamos ser como dice el mismo apóstol San Pablo más que vencedores de manera que podamos vencer al pecado de manera que podamos triunfar sobre el pecado nosotros ahora podemos vencer sobre el pecado y entonces podemos eliminar nuestras idolatrías eso se nota en los mismos evangelios los evangelistas nos hablan con mucha sinceridad sobre cómo eran los apóstoles y nos muestran que los apóstoles por ejemplo andaban siempre buscando los primeros puestos esa era la discusión siempre entre ellos ellos se preguntaban mucho bueno y quién será el provincial tú quién crees que va a ser el provincial quién va a ser el primero quién va a ser el primero pero resulta que después de que llegue al Espíritu Santo cuántas veces aparecen ellos discutiendo por el primer puesto cero el Espíritu Santo acabó con ese problema ellos eran cobardes temían sufrir estaban encerrados por miedo a los judíos cuando llega el Espíritu Santo qué sucede con ellos valientes nos dice hechos de los apóstoles capítulo 4 que los apóstoles Pedro y Juan salieron felices de haber sido azotados de haber sufrido por el nombre de Cristo entonces las tres respuestas de Cristo cuáles son repasemos las respuestas a la ley de Moisés frente al problema de la retribución en esta vida la respuesta de Cristo es es que esta vida no es todo es que esta vida no es todo es que hay mucho más que esta vida así que por favor por favor amplía tu mirada amplía tu mirada no te quedes mirando aquí únicamente el pedacito de vida este amplía tu mirada ese es Cristo segundo ese nacionalismo cerrado hay un nacionalismo que puede ser más o menos sano pero ese nacionalismo cerrado ese no nos interesa vayan a todas las naciones lo que yo les he dicho al oído grítenlo desde las terrazas anuncien a toda la creación tercero Moisés únicamente nos decía bueno tarea tres metros con cincuenta ya saben entrenen todas las mañanas hasta que den el brinco era imposible Cristo dice yo te voy a ayudar a dar el brinco nunca más estarás sola nunca más vas a luchar sola ni contra tu tristeza ni contra tu tentación ni contra tu pasado ni contra la angustia que te trae el futuro nunca más vas a estar solo nunca más yo voy a estar contigo y yo voy a trabajar junto a ti porque eso es lo que significa cooperar yo voy a trabajar junto a ti nunca vas a trabajar solo yo pienso mucho en el apostolado que ustedes realizan obviamente estos días lo he pensado mucho y pues típicamente una sierva de María está sola típicamente aclaro se puede ejercer de distintos modos el apostolado no vas a estar sola no vas a atender a nadie tú sola yo estaré ahí yo voy a trabajar contigo cuando tú hables no vas a ser solo tú hablando yo también voy a hablar eso es eso es lindísimo eso es hermosísimo eso no lo tenía Moisés Moisés era únicamente ahí verán y que cada quien se las apañe como pueda por eso algunos dicen que Moisés era español pero no no era español bueno y luego la otra entonces ah no pues ahí están esas son las tres ¿cómo responde Cristo a los Anahuén? pues Cristo viene a confirmar y a levantar los Anahuén y la oración de los Anahuén es la oración de Cristo y esa oración de Cristo tiene un nombre se llama el Padre Nuestro el Padre Nuestro es la oración de los Anahuén el Padre Nuestro es la oración de los pequeñitos es la oración de los pobres mira cada frase del Padre Nuestro y verás que solamente es pura confianza en Dios y desconfianza de todo lo demás manifiesta la gloria de tu nombre o santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino o ven a reinar hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo o si no haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo cada una de las frases del Padre Nuestro es la pura espiritualidad de los Anahuén por eso los que estaban entrenados en poner su confianza en Dios oyen a Cristo y hay un clic profundo hay una sensación de que eso es lo que está diciendo eso es por eso la gente escuchaba a Cristo y decía es que eso es es que es eso exactamente es que eso es lo que necesitábamos para mí el pasaje que más muestra esto y con el que vamos a terminar esta segunda conferencia el pasaje que más muestra eso es cuando las autoridades sacerdotales allá en el templo de Jerusalén mandan a la policía del templo vayan allá y agarren a ese tipo y entonces fueron los policías del templo que no era policía romana no era policía romana esos eran judíos y estaban bajo órdenes de los sumos sacerdotes entonces vayan allá a agarrar a Jesús de Nazaret pero cometieron un error se pusieron a escucharlo y apenas lo oyeron había una conexión tan profunda hay algo que conecta tan profundamente con el corazón humano que es como sentir esto era lo que yo estaba esperando otra manera de escribirlo es llegué a casa llegué a casa esto era lo que yo esto es es que esto es repetir aquí la frase de Pascal el corazón humano tiene un hueco con la forma de Dios es encontrar eso entonces estos policías fueron allá y se devolvieron sin nada y les dicen ¿qué pasó? y responden ellos nunca nadie ha hablado como él nunca nadie ha hablado como él es esa conexión profunda y Dios mío yo digo esto yo tiemblo yo digo nosotros estamos en esa conexión profunda con el señor que vibra en nosotros cuando oímos su palabra él dice en Juan 10 mis ovejas conocen mi voz hay como una resonancia hay un experimento muy bonito en física muy sencillo si usted toma dos guitarras por ejemplo u otros instrumentos de cuerda pero digamos dos guitarras que están ambas bien afinadas y usted pulsa por ejemplo la quinta cuerda la pulsa eso produce un sonido de la la quinta cuerda de la otra guitarra empieza a vibrar con el sonido con el solo sonido empieza a vibrar eso pasa cuando las guitarras están afinadas y yo digo mi corazón está afinado porque si mi corazón está afinado cuando Cristo habla yo resueno resuena dentro de mí eso fue lo que le pasó a las multitudes las multitudes dice en algún lugar el evangelio estaban prendados de sus labios y en otro lugar dice que iban detrás de él aunque se les olvidaba comer duraron tres días con él ya se les habían acabado las provisiones pero es que era tan precioso escucharlo era tan precioso recibir esa resonancia esa es la resonancia entre Cristo y su sanahuin entre Cristo y sus pobres y esa resonancia tan profunda ese eco tan profundo es el que hace que uno sienta esta es la palabra que yo necesitaba termino mencionando un santo poco conocido un diácono de la antigüedad llamado Efren San Efren el diácono gran gran teólogo San Efren el diácono decía la gente de él que él era como un arpa arpa del Espíritu Santo que tal ese elogio era arpa del Espíritu Santo estaba afinado y el Espíritu Santo tocaba en él él componía poesías y canciones y tratados de teología y es de los primeros grandes teólogos sobre la Virgen María San Efren diácono entonces ese es Cristo y así es como Dios se nos ha dado a conocer en Cristo pero no se vayan amigos en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar de lo que sigue los apóstoles y la iglesia y vamos a hablar de la relación entre la iglesia y el mundo y ahí nos vamos acercando y vamos avanzando en nuestro tema pero estoy feliz porque gracias a Dios ya que tenemos este tiempo le hemos podido poner me parece un fundamento teológico a todo esto de la comunicación esto no es simplemente ver decretos y mandatos de la iglesia hay que ver toda esta teología que hay detrás de la comunicación entonces hablaremos de la iglesia y su relación con el mundo y la comunicación del evangelio esa será nuestra siguiente conferencia con la ayuda de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo